Hola, bienvenidos al programa 17 de Melacuentas voy a resumir la serie vis a vis, temporada 1. Macarena es una joven empresaria condenada a 7 años de cárcel por delitos de malversación, cometidos por el engaño de su jefe. Cumple su condena en el centro penitenciario Cruz del Sur, donde se encuentran importantes figuras del crimen organizado y el tráfico de drogas. Confía en que cambiando de abogado conseguirá de nuevo la libertad, pero el camino le resultará difícil, sobre todo tras establecer contacto con reclusas como Annabelle, compañera suya de Zelda que le concederá favores a cambio de hacer de camello. Rizos, que se enamorará de ella. Y Zulema, que le amenazará por haberla visto con su otra compañera de Zelda, Yolanda, por la noche, justo antes de que a la mañana siguiente se le descubriera asesinada con una vaporeta. Todos estos acontecimientos provocarán que Macarena termine en aislamiento tras serle incautada droga de Annabelle. En aislamiento, un esguince de muñeca le permite salir, aunque sea a la enfermería del centro. Allí Macarena hace una prueba de orina a una reclusa llamada Tere, consumida por las drogas, gracias a la cual sabe que está embarazada. Más tarde y ya fuera de aislamiento, Macarena recibe su primera visita. La de sus padres, quienes le entregan 500 que utiliza para pagar la droga perdida a Annabelle. Mientras tanto, en la cárcel todas las reclusas se enteran de la muerte de Yolanda y Macarena le cuenta a Miranda, jefa del centro penitenciario, que vio a Zulema con Yolanda por la noche antes de ser asesinada. Zulema por su parte, intenta no ser delatada, pero en un principio amenaza a la gobernanta que conoce que fue ella quien asesinó a Yolanda, y su novio Ambal Amadí el egipcio, un terrorista, la asesina en un estacionamiento. Además, Macarena encuentra la tarjeta SIM que dice donde se encuentra el dinero por el que Yolanda fue asesinada. Zulema es internada en aislamiento bajo la atenta mirada de los superiores, y Macarena sufre las agresiones de su círculo de la cárcel, además de la presión de Annabelle, que le reclama el dinero que le falta de las drogas en un plazo de 24 horas, y le roba la tarjeta SIM cuando Macarena se encuentra en los baños. Leopoldo, el padre de Macarena, es amenazado por Zulema, y Macarena decide cambiar su testimonio para proteger a su familia. Para conseguir el dinero y pagarle a Annabelle, Macarena, con la ayuda de Rizos que roba el móvil a Palacios, funcionario de la cárcel, cobran a las presas dinero por llamar a sus familiares, y de esta forma consigue saldar su deuda. Además, le comenta a su padre donde se encuentra el dinero de Yolanda. Zulema abandona el aislamiento y obliga a Macarena a sacrificar su amistad con Rizos insultándole bajo amenaza de Zulema. A la familia de Macarena, se le añade la policía intentando buscar el dinero de Yolanda y Macarena es descubierta por Fabio, funcionario de la cárcel, hablando por teléfono y confiesa cómo ha obtenido el móvil y se ve implicada en el asunto de la tarjeta SIM. Además, el doctor Sandoval de la cárcel le cuenta a Macarena que está embarazada e intenta conseguir una pastilla para abortar. Leopoldo y Román, padre y hermano de Macarena, se dirigen al lugar donde se encuentra el dinero y avistan que una furgoneta les sigue, conducida por el egipcio, novio de Zulema y terrorista buscado por la Interpol. Aquí comienza un tiroteo entre el egipcio y la policía, que llega también junto con Macarena que sale de prisión específicamente para indicarles a la policía donde se encuentra el dinero de Yolanda enterrado y termina con la policía y los funcionarios de la cárcel heridos. Dos de los tres heridos durante el tiroteo sobreviven y Macarena sale indemne y regresa a la cárcel, no sin antes haberse encontrado con el egipcio, que le transmite un mensaje en árabe para Zulema, y a quien Macarena intenta disparar. Leopoldo y Román también consiguen sobrevivir y regresan a su casa, donde descubren que el egipcio les ha robado los planos y fotografías del paradero del dinero. Ya en la cárcel, Macarena le dice el mensaje del egipcio a Zulema, y esta amenaza a Macarena con quitarle su hijo e intenta llamar a su novio para contarle que ha recibido el mensaje, pero sabe que la policía le espía las llamadas telefónicas. Miranda quiere saber quién introduce droga en la cárcel y encarga a Palacios revisar las taquillas de sus compañeros, y encuentra droga en las pertenencias de Valbuena, pero no lo delata. Zulema intenta tener vigilada a Macarena ofreciéndole a su esclava de la cárcel Casper, y los funcionarios de la cárcel encuentran en las pertenencias de Zulema la carta de su novio con el mensaje en árabe. Por su parte, Macarena le cuenta a sus padres que está embarazada y Sarai, la gitana de la cárcel anuncia que se casará con un hombre a pesar de ser lesbiana. El doctor Sandoval también amenaza a Macarena con quitarle su hijo si no le hace una felación y le obliga a testificar en vídeo que llevaba droga encima de Annabelle, y además, las presas intentan cortarle los pezones a Macarena para impedirle amamantar a su bebé. Macarena aumenta su tensión emocional con rizos, a pesar de decir no ser lesbiana y termina besándola. Lo mismo sucede con Fabio, funcionario de la prisión con quien también termina besándose, bajo la perpleja mirada de Palacios, a cargo de las cámaras de seguridad. Leopoldo y Román secuestran al egipcio aprovechando su plan, en el que Zulema se ha auto-inmolado para que cuando vaya en la ambulancia hacia el hospital, su novio la saque de allí y le permita conseguir la libertad. Pero nada resulta como se espera y Zulema acaba en el hospital. El Dr. Sandoval le muestra el vídeo de Macarena a Fabio y este deja de confiar en ella. Sarai se pelea con Macarena porque ha empezado una relación amorosa con rizos y la pelea acaba con la televisión de la cárcel rota por la que iban a emitir la película Pretty Woman por la que Macarena es amenazada y recibe una brutal paliza. Zulema secuestra a Macarena con ayuda de sus compañeras de la cárcel e intenta obligar al padre de Macarena a que libere al egipcio y para ello, le amenaza con provocarle un aborto a Macarena, y termina suministrándole a Macarena una pastilla que le provoca que aborte su hijo, motivo por el que Sarai deja de confiar en ella y ayudarla. El Dr. Sandoval tacha a Macarena de esquizofrénica paranoide y engaña a todos los miembros de la prisión tachándola de loca al haber visto un gato que nadie más ha conseguido ver. Pero Fabio al analizar las cámaras de seguridad también lo vislumbra y descubre que el Dr. Sandoval está engañando a todos los miembros de la prisión. Además, el egipcio atropella a la hija de Román tras ser liberado y le provoca su muerte. Macarena tras su vis-a-vis con Román se entera de la noticia de que el egipcio ha matado a la hijastra de Román e intenta matar a Zulema con una soga en el cuello, pero Rizos interviene y evita que Macarena se convierta en asesina. Además, Macarena obtiene su libertad, pero un descuido le implica en una fuga organizada por Zulema y sus compañeras y le obliga a abandonar la cárcel junto a ellas y a obtener la libertad de un modo turbio e ilegal.